Sin lugar a dudas, es poner en valor nuevamente en la provincia de Misiones el patrimonio natural y el patrimonio cultural, porque es aprovechar en primer lugar lo que nuestras áreas protegidas nos ofrecen en la provincia de Misiones, que por supuesto es bienestar, salud, un ambiente sano, pero también un cielo totalmente despejado y que se puede ver con total claridad. Recién nos comentaba Alejandro Sommer de la Asociación de Astronomía Cielo Guaraní que en las ciudades solamente se puede apreciar el 25% de lo que es la bóveda celeste. En un parque provincial esa visibilidad alcanza el 100%. Entonces a partir de ahí surge un nuevo recurso natural del cual hasta el momento no teníamos un registro fehaciente en cuanto a la posibilidad de aprovecharlo como una alternativa para la interpretación y para la visitación. Pero al mismo tiempo también, esto es no menos importante, se pone en valor lo que es el patrimonio cultural, a partir del conocimiento ancestral en BA que también tiene una interpretación de la naturaleza y de los astros que muchas veces pasa desapercibida y a partir de esta iniciativa, de esta importante jornada que se va a llevar a cabo el 12 y el 13 de diciembre en el corredor Uruguay-Fuestar, en la ciudad de Comandata Andresito, bueno, vamos a poner en valor y en vigencia a partir de destacados especialistas que van a estar presentes, que son realmente líderes en interpretación del patrimonio natural y cultural de todo el país, como Claudio Bertonati, como Carlos Fernández Valgoa, Fernando Laprovita, Marilín Cebolla-Badié, realmente destacados especialistas y expertos que van a estar en Comandata Andresito y el 12 y el 13 para contarnos acerca de lo que es la naturaleza misionera, la interpretación de la naturaleza y también la interpretación de los astros a partir de la cultura guaraní. ¿Este evento será libre, gratuito, destinado al público en general? El evento cuenta con una inscripción que es una inscripción gratuita que se debe realizar previamente, debe acudirse a la página, a la dirección de correo que se indica en el Flybanner que estamos compartiendo también con ustedes, hay una dirección de correo en la que pueden dirigir su posibilidad de inscribirse para participar en esta jornada. Y también quiero agradecer, no me puedo olvidar, de las reservas privadas y de las organizaciones que intervienen y apoyan esta actividad, por supuesto el Ministerio de Turismo, Parque del Conocimiento y una serie de reservas que están presentes en el Corredor Uruguay-Fuestar y que van a acompañar esta jornada. Ministro, se tocaron en el G20 temas muy importantes relacionados al medio ambiente, quisiera escuchar su observación. Por supuesto, creo que la reunión de los principales mandatarios, de las principales economías del planeta presentes en Argentina es importante, al mismo tiempo se abordaron temas ambientales, puntualmente se trató de enfatizar mucho en lo que es la acción climática y el combate que debemos dar contra los efectos del cambio climático. Allí hay, sin lugar a dudas, un aporte que deba ser el mundo industrializado, que es quien más generó en cuanto a lo que es su desarrollo económico, también las consecuencias del efecto invernadero y que es quien debe llevar principalmente la carga de afrontar las obras que se necesitan para mitigar los efectos del cambio climático, el desarrollo también de nuevas tecnologías que sean menos contaminantes, especialmente en lo que es la generación energética. Y bueno, esos temas se abordaron, se llegaron a algunos acuerdos que seguramente van a ser fruto de análisis en las jornadas sucesivas. Para los aficionados del cielo y la comunidad en general, o sea, en algún momento todos hemos pasado a mirar el cielo, y bueno, lo que ofrecemos es una alternativa complementaria a lo que son las actividades de la vida cotidiana. Y como siempre decimos nosotros, no es solamente mirar a través del telescopio, es el movimiento que se genera en torno, es una puesta en valor de una cuestión cultural que como decimos, no está olvidada sino poco difundida. Los chicos de las comunidades y a través de Fernando han sabido aceptar su colaboración por el interés mismo que genera. Genera actividades, emprendimientos turísticos, hemos recorrido la provincia con un conjunto de jóvenes y la verdad no solo que ha tenido aceptación sino que hasta llama la atención, o sea, siempre hemos crecido con las historias de los mayas, de todo, pero justamente cuando empezamos a investigar lo propio nos damos cuenta que contamos con una mitología guaraní tan extensa, tan vasta, que bueno, de ahí surge todo esto que con Fernando iniciamos una actividad que es recuperar el cielo guaraní. Siempre hacemos la comparación que Europa se golpea el pecho, como le decimos, con Galileo, pero olvidamos que contemporáneamente lo tuvimos a Buenaventura Suárez, acá en las ruinas de San Cosme y Damián, en Candelaria, que es un astrónomo, la verdad, bastante importante lo que es en la historia de la astronomía, fue el primero de Sudamérica, fue criollo argentino y lo tenemos como pasado. Entonces lo que pretendemos es una puesta en valor, una puesta en valor a ofrecer distintas actividades culturales y justamente eso hemos desarrollado un grupo de actividades con más de 60 instituciones de todo el país, conformamos parte de, somos miembros de la LIAD, que es la Liga Iberoamericana de Astronomía, conformamos un grupo que se denomina Cielo Austral, en donde que nos ha llevado a, por ejemplo, a mediados de año, en el Parque Temático de la Cruz, hemos hecho un taller de astronomía para ciegos, o sea, eso es astronomía, es buscar la forma de innovar, de tomar una idea, un conocimiento, un saber y compartirlo.